Este fin de semana en Mundo Agropecuario, lo mejor del cierre de los carnavales en la provincia de la Convención, Tercer Caso Atucuy Maranura 2017. Visita a caficultores maranureños que ya se preparan para el gran concurso de cafés de calidad que organizará la Municipalidad de Maranura. Una bonita experiencia con los artesanos de madera en el distrito de Vilcabamba, un viaje por la ruta del Capacñán, rumbo al sitio arqueológico de Yachtapata, en el distrito de Santa Teresa y mucho más. Este sábado de 9 a 11 de la mañana en Mundo Agropecuario, aquí en Cusco TV, Canal 47. No se lo pierdan.